El Club Puebla está intentando atraer a más aficionados al Estadio Cuauhtémoc, por lo que ahora utilizan las canciones de Luis Miguel. El Sol de México sigue marcando tendencia a pesar de que su famosa serie ya no es lo de moda, pero los camoteros tuvieron la genial idea de colocar una cámara que sigue a los seguidores y pueden sacar sus dotes de estrella. A través de las redes sociales del Puebla se puede ver un video que le llaman la Luis Micam en la que los aficionados que deciden asistir a los partidos de su equipo les puede tocar que salgan en las pantallas y tengan que aventarse un palomazo con las canciones más famosas de Luis Miguel. Sin duda parece una buena idea para unir a las familias que se reúnen en cada partido de la franja para reírse un rato y disfrutar de esas canciones que la gran mayoría se sabe. Si ya te convenció la Luis Micam ve preparando la voz para el próximo partido de local de El Puebla para que salgas a dar la mejor entonación de la chica del bikini azul. Más noticias en MSN Los mejores memes de la Supercopa. Fuente, AS. Fuente, AS.